Estamos hoy aquí en el departamento del Quindío, reunidos con todos los secretarios del Eje Cafetero para apropiar, para sentir, para entender una estrategia que es positiva para todos los niños, jóvenes y maestros. Evaluar para avanzar. Llegó una pandemia, nos impactó, estamos de nuevo en la presencialidad. Hay que cerrar brechas, hay que trabajar todo lo emocional. De esto se trata de Evaluar para avanzar. Hemos firmado un pacto con cada una de las secretarías de llegar al 100% de implementación del programa. Nos encontramos muy contentos los que manejamos educación y los que hemos sido pedagogos por años porque vamos a ver la evaluación como una oportunidad de mejora para avanzar en conocimiento, para avanzar en capacidades, para avanzar en nuevas prácticas pedagógicas que garanticen una verdadera permanencia y un verdadero desarrollo de nuestros niños y niñas y adolescentes acá en nuestro territorio. Es necesario evaluar, diagnosticarnos cómo estamos en el sector educativo y a partir de esos resultados poder avanzar como lo dice la estrategia, hacer planes, acciones que permitan mejorar esas debilidades que vamos a encontrar. La estructura de la prueba nos permite que nos dé exactamente el dictamen de cómo está cada uno de nuestros niños, cómo está cada uno de los grupos, cómo está cada una de las instituciones. En este encuentro nos dan más claridad al respecto, vamos a conocer todas las estrategias, las herramientas que se están utilizando. La ventaja que tiene este programa es que se puede aplicar en las diferentes regiones del país, particularmente aquí en el Quindío, y podemos diferenciar procesos desde la parte rural hasta la parte urbana, teniendo en cuenta el contexto del grupo que esté trabajando. Evaluar para avanzar es la estrategia más importante que tiene hoy la educación en Colombia.